El tiempo pasa y no me puedo contener No olvido aquel día nene en el hotel Que me pedías que no soltara tu piel Y todo cambió Aún no entiendo ni como pasó La felicidad de nosotros dos Poco a poco se desvaneció Escucha mami hoy te quiero ver El tiempo pasa y no me puedo contener No olvido aquel día nene en el hotel Que me pedías que no soltara tu piel Y todo cambió Aún no entiendo ni como pasó La felicidad de nosotros dos Poco a poco se desvaneció No sé si fue mi error, tal vez yo te fallé No hubo comprensión, nunca la practiqué Y es lo primordial en una relación Cuando ambos se comprenden habrá maduración Bebé por ti yo siento muchas cosas Muchas Cuando te veo mi corazón explota Por dentro mami siento mariposa Porque lo tuyo es literal otra cosa Y todo cambió Aún no entiendo ni como pasó La felicidad de nosotros dos Poco a poco se desvaneció Escucha mami hoy te quiero ver El tiempo pasa y no me puedo contener No olvido aquel día nene en el hotel Que me pedías que no soltara tu piel Sé que tal vez quieres salirte de ese abismo Sé que tal vez quieres salirte de ese abismo Que solo rodea envidia, defección y egoísmo Nunca es tarde para comenzar de nuevo Y quiero que nunca te olvides que en mi corazón te llevo Escucha mami hoy te quiero ver El tiempo pasa y no me puedo contener No olvido aquel día nene en el hotel Que me pedías que no soltara tu piel Y todo cambió Aún no entiendo ni como pasó La felicidad de nosotros dos Poco a poco se desvaneció Joel, Diamante Pix, produciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!